Un saludo amigos, muchas gracias por apoyar mi canal. Estaba viendo todo lo que está pasando en el país a cuatro días de las elecciones. Como esta señora Berta de León, diciendo que es una persona honrada, que votemos por ella, que ella ha trabajado por el país, cuando en realidad le ha hecho tanto daño al país. Ha atacado al presidente Bukele, que lo único que le hace es trabajar para el pueblo. Y esta señora lo único que hace es desearle el mal al país, a sus prójimos. Porque somos una sola nación. Y ella ha hecho hasta lo imposible con el chucho de finca de Julio Olivo para desbaratar la candidatura de Walter Araujo. ¿Y ahora qué? ¿Todavía espera que uno vote por ella? No señora, no venga a hacerse ahora la víctima, la inocente ovejita. Jamás le vamos a dar un voto. Y como dijo ella, que voten por nuestro tiempo. No, hoy es nuestro tiempo. Nuestro tiempo de agarrar esa asamblea legislativa. Nuestro tiempo de demostrar el poder que tiene el pueblo. Y ese tiempo es para nuevas ideas. Eso es lo que vamos a hacer. Apoyar al presidente Bukele. Y espero que esta nueva asamblea legislativa pueda nombrar un fiscal general o una fiscal general que de verdad haga valer lo que valen las leyes del país para todo mundo. Ricos y pobres. Bajitos y altos, lo que sea. Todo parejo. O como dijo el pastor Tobin Jr. O todos en el suelo, o todos en la cama. Pero no va a ser como este fiscal Chucho de finca que solo castiga a unos y a otros. No. Como lo hizo con Norman Quijano. Que ofreciendo dinero para que asesinen al pueblo salvadoreño personas humildes que van a trabajar no le importa todo por su candidatura, por la ambición. Y me gusta lo que dice Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. La política no es una profesión. Es una pasión. La política es una pasión que llevamos aquí dentro en el corazón. Y eso es lo que están demostrando muchos candidatos. Tanto de nuevas ideas como de ganas. personas capaces de dar todo más del 100%, o sea, el 110%, el 200% para aprobar leyes que beneficien a todo el país. Pero no como estas personas que solo van a trabajar para las leyes que quiera darles escritas este Javier Simán. Eso no es justo. Nosotros hemos votado para que haya una asamblea justa. Pero en cambio si vamos a tener Margarita Escobar que ha recibido miles de dólares de sobresueldo y todavía viene diciendo oh, es que es de buena voluntad. No es eso. Son unos ladrones sinvergüenzas. Y todavía se enojan porque el presidente inaugura el bypass. Porque el presidente regala computadoras a los niños necesitados para que estudien. Y salen atacando. Hasta ese exdirector de la policía Rodrigo Ávila que vergüenza que haya sido un director de la policía. Son unos malnacidos malinches pero les cuidan cuatro días. Cuatro diguitas. Y van a salir porque los sacamos. Van pa' fuera.